¿Casa de lujo o casa sencilla? ¿Quién quisiera vivir en una casa sencilla? Claro que elijo la de lujo. ¡Wow! Mi casa de repente realmente genial, parece un palacio. ¡Hijo! ¿Qué has hecho? ¿Por qué nuestra casa está lujosa? Porque fue lo que elegí, mamá. ¡Wow! Con esto ya no tienes que avergonzarte si alguno de nuestros vecinos viene a casa. ¿De qué hablas, idiota? Mi casa es mucho más lujosa que la tuya. ¿Te golpeaste la cabeza? Claro que no está lujosa como la mía. ¿De qué hablan, chicos? ¿Tenías que venir a arruinar nuestro momento, pobre tón? Mi casa también es súper lujosa. ¡Sí! Ya la vi, con techo de papel. ¡Ja, ja, ja! Este año, nuestra fiesta de fin de año será nuevamente la casa de Jenny. Eh, mi casa es lujosa y muy completa. No se arrepentirán si este año lo hacen en la mía. ¿Estás loco? Es una casa de huéspedes. ¡Claro que no iré! Para nada. Es más, todos están invitados a mi fiesta de cumpleaños, que será mañana. ¿En tu casa de barrio? Yo tampoco quiero ensuciarme los pies por pisar tu casa. No es como lo imaginan. No mientas, te he visto llegar de la escuela y tu casa está muy sucia. Está bien, Miguel. Te daré una oportunidad. Todos pueden venir al cumplidos de Miguel, pero si la casa es como dice la gente, no se usará para la fiesta de fin de año. ¿De acuerdo? Ah, sí, entiendo, señor. Me pregunto cuál será su reacción, mamá. ¡Oh, por Dios! ¡Deben ser ellos! ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¿Está realmente tu casa, Miguel? Sí, maestro. No puedo creerlo, señor. Lo vi irse de su casa el fin pasado y no era esta casa. Miguel, ¿es realmente tu casa o nos estás mintiendo? Por supuesto que es mi casa, maestro. ¿Por qué le mentiría? No quiero admitir que esta casa no es suya. Esta casa es demasiado perfecta para hacer de él. Muy bien, Miguel. ¿Tienes 24 horas para demostrar que es tu casa o todo será la casa de Jenny? ¿Qué pasó, hijo? Mis compañeros y mi maestro piensan que miento sobre que esta casa es mía. Muéstrales el contrato de la casa, pero es tan hombre de mi papá y está en el extranjero. No te preocupes, llegará esta noche. Mi papá aún no está en casa. ¡Campeón, estoy en casa! ¡Papá, por fin! ¿Tienes el contrato de la casa? Sí, tu mamá me dijo que lo necesitabas, aquí tienes. Gracias, papá. Resumbriste mis problemas. Bueno, ya pasaron 24 horas y Miguel no ha demostrado nada. ¡Le dije que mentía, señor! Pues de lo contrario se le echará de la escuela por mentir. Este es el momento. Perdón por llegar tarde, maestro. Trajiste lo que te pedí. Jenny, ¿por qué vino a la escuela? Pensé que no tendría pruebas. Así es, señor. Aquí lo tengo. Veamos si deseas la verdad. ¡Oh, Dios mío, Miguel! Entonces esa casa lujosa es realmente tuya. ¿Esa casa es realmente de Miguel? Sí, señor. No puedo creer que hubieran pensado que mentía. Jenny, ¿estás lista para dejar la escuela? Miguel lo mentía. Pablo, tengo algo que confesarte. ¿Qué? ¿Que te mueres por mí? Ya lo sabía. ¡Eres un tonto! Hoy serás controlado por Jimena. Ay, no. El karma. Jimena ha decidido que vayas en pijama a la escuela. Es de Deadpool. Te irás caminando al colegio. Era de esperarse. Si cree que me afecta, no será así. Miren quién se vino en pijama. Sé que tú lo hiciste. No voy a negar que esto es divertido. Debes arreglarte. ¿Ahora qué me pondrá a hacer? Jimena quiere que vayas a una cita. Seguro quiere ponerme en ridículo. ¡Qué guapo! Ve al grano. ¿Por qué me trajiste aquí? Realmente me gustas y aquí nadie nos ve. Podemos conocernos. Los opuestos se atraen. Tú también me gustas. ¡Feliz primer mes juntos! No pensé que llegáramos tan lejos. No me dio risa. Te veo en la fiesta de hoy. Hoy serás controlado por... Error. Error. ¿Quién va a controlarme? Golpeate. ¿Por qué tengo tantos enemigos? Activa la alarma de incendios. ¿Y si me niego? Error. Error. No puedo controlarlo. Pablo, a la dirección. Está suspendido por haber encendido las alarmas sin razón. No sé quién me está controlando y no puedo evitar nada de lo que hago. Tranquilo, bro. Ya casi acabó el día. Mejor vámonos a la fiesta. Besa a la mejor amiga de Jimena. ¿Qué? Hola, mi amor. Lo siento mucho. Lo sabía. Todos son iguales. No, no, no. No es lo que parece. Desconocido ha decidido que termines con Jimena. Jimena, debo decirte algo. Tus seguidores intervinieron en esta decisión. Arregla las cosas con Jimena. No puedo creer que besaras a mi mejor amigo. Puedo explicarlo. No sé quién me está controlando y no puedo evitar las acciones. No te creo. Adiós. Tírate la bebida encima. No es cierto. Súbete a una mesa y di lo siguiente. Oigan. Soy feliz y soltero. Enamorado de la vida. Jimena, de verdad no puedo controlarlo. Aléjate de mi mejor amiga. Error solucionado. Estás siendo controlado por la mejor amiga de Jimena. ¿Qué? ¿Y dices que eres mi mejor amiga? Ya no pasamos tiempo juntos por culpa de él. Lamento haber desconfiado de ti. Descuida. Debes besar a Jimena. Vaya. Hasta que toma una buena decisión.